Y estamos con otro nuevo video de arte visual Video numero 28, esta abril video mail Dio 27, video 28 A En el video anterior ustedes pudieron ver este lapicero de Ovena Simpson Pero ahora responderé todas las preguntas que ustedes me dejaron en el video de room tour Fue hace un par de videos atrás pero no lo olvidaba así que lo vamos a hacer ahora Sin mas preámbulos, vamos con las preguntas Que paso con Coco, cuantos años tienes? Ok, esta pregunta la voy a responder seriamente otra vez Porque en el video especial de llenovo fue la primera pregunta que respondí Pero no soy alguien malo así que reiteraré la respuesta que di anteriormente Coco no esta en el canal por opción personal Ya esta grande, de hecho esta mas grande que yo, deporte Llega a sus estudios, al deporte, especificamente en basquetbol Donde hay que decir que es seco así que si le piden un uno contra uno van a perder El punto es que poco a poco dejo de venir a grabar Ya no mostraba el mismo interés Antes era pequeño entonces quizás le divertían este tipo de cosas Pero ahora ya que esta un poco mas grande Ya no es lo que busca así que no va a aparecer mas en estos videos Lo que no quiere decir que nos llevemos mal De hecho nos llevamos excelente Aún estuve esperando retarlo en un uno contra uno en basquetbol Aunque me gane Y las puertas de este canal siempre van a estar abiertas para Coco Y esas personas que aun preguntan por el Imagino que no siguen el canal habitualmente Porque llevo haciendo videos solo hace un montón de tiempo Y si me volvieron a preguntar esto es porque no vieron el preguntas anterior Bien, segunda pregunta ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar artes plásticas? Poder de salud Lo que me motivó fue la pedagogía El hecho de enseñar las cosas que uno aprende El tener herramientas y querer entregárselas a alguien más El querer traspasar ese conocimiento Eso me motivó a estudiar artes plásticas Además que siempre me han gustado las artes No es como que uno diga que le gusta el dibujo y nada más Sino que siempre me ha gustado este ámbito a pesar de que estudié primero diseño Y luego artes visuales Pero acá estoy motivadísimo a seguir como profesor de artes visuales Si quieres me contratar en la televisión para hacer un programa con Art Attack ¿Dónde está Coco? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué estudiaste estas plásticas? Y si no se dice así lo siento pero me entiendes ¿Cómo eres tan adicto al masking? Oh por dios es demasiado Si podrías contestar una de estas preguntas sería muy feliz Muchas gracias, saludos desde México Ok, acá solo responderé dos Porque las anteriores ya fueron respondidas Porque eso no es que sea adicto al masking Es que sirve para TODO Hice un video completo acerca del masking así que eso te lo puedes responder fácilmente Y mi edad es la siguiente Yo tengo... Está temblando Está temblando de nuevo Hay que correrla acá ¿Vas a ser del centro constante cuando caiga el reto? Obvio que sí ¿Cuál es la manualidad que más te gustó hacer? Saludos desde México La manualidad que más me gustó hacer un tiempo fue esta Me gustaba por la complejidad que tenía Y porque creo que es una de las que más se parecen a las que yo he hecho Pero con el correr de los videos cambié de opinión y ahora es esta Kevin Dapp es que yo amo este pajarraco Me gustó mucho, estuve bastante tiempo trabajando en los detalles En buscar los colores en papel de seda Y darle un aspecto que se pareciera al de la película Que eso era lo más difícil Con este tipo de materiales porque no sé Si yo supiese manejar bien la porcelana frío Lo haría moldeando y listo Pero lo quise hacer en mi estilo Y créanme que me gusta mucho ¿Cuál fue tu video que marcó tu infancia? Saludos crack No soy fan del videojuego lo dije en un video Pero si algo que me marcó, no marcó mi infancia obviamente Fue Mortal Kombat Sus sanguinarios fatalities Por algo hice una manualidad de eso que solo puedo dejar en la descripción de este video ¿Te gustan los cómics? Espero que lo respondas XD Si me gustan los cómics Y si tuviese la posibilidad de comprar muchos Tendría bastante Tendría una... todo así Pero lamentablemente no tengo ninguno Como el manga A mí me encanta el manga Yo adoraría tener el manga de Slam Dunk por ejemplo Pero no tengo como comprarlos Así que habría un Patreon para que ustedes me aporten Esta pregunta te la hice en otro video Pero te lo pregunto igual ¿Tuviste la oportunidad de ser profe de arte o ayudante? ¿O algo así? Si tuve esa posibilidad De hacer clases y de ser ayudante Fue una experiencia mágica Porque me paré frente a los alumnos Y no me hicieron caso en absoluto Y con el correr del tiempo me lo fui ganando Y ahí me fueron respetando Y ya me dijeron profe Tío Oiga tío No soy tu tío ¿Cuál es tu meta de suscriptores para este año? Mi meta de suscriptores al terminar el año sería llegar al millón No, yo no tengo ninguna meta de suscriptores Yo estoy feliz con la cantidad de gente que hay ahora en el canal Que son más de 42 mil suscriptores ¡Son mucha gente! Estamos a poco más de 100 suscriptores para llegar a los 43 mil Con eso yo soy feliz Pero si quieren llegar más no tengo ningún problema Así que pueden suscribirse aquí abajo y estirar a la campanita Para que sigan 100 más Y así Youtube les avizca que subo un video nuevo ¿Con qué grabas? Contéstame Aquí soy yo que empieces con arte visual Empecé este canal con una inquietud personal El hecho de hacer clases y que el alumno no te pesque No te tome en cuenta Y solo esté con su celular y solo dirija la mirada a eso Y no al profesor No ponga atención Me hizo pensar que yo podría entrar de otra manera a ese alumno No tanto ponerme en la pizarra y dibujar y explicar así Sino que entrar por ese medio, por medio de Youtube Así que por eso en el inicio de este canal hay tutoriales dedicados a eso Y ahora dado el tutorial del difuminado Quiero retomarlo en ese sentido No es que todos mis videos van a ser así Pero si va a haber un apartado dedicado a ese tipo de tutoriales Si te dieron la oportunidad de hacer tus manudidades en un canal de TV ¿No harías? ¡Saludos! Si me dieron la oportunidad yo lo tomaría feliz Porque me daría la posibilidad de llegar a otro tipo de personas Lo que no quiere decir que yo vaya a dejar tirado a Youtube Pero imagínese hacer una versión de Arta Ataca aquí en Chile Y estar con la palmera cantando el rap Divertidos trabajamos con imaginación Relájate Relájate ¿A qué hora duermes? Yo como que no duermo mucho Eso es malo según los duendes que rodean mi cabeza mientras me acuesto Por eso te respondo que duermo poco y realmente duermo mal Porque me quedo despierto hasta muy tarde ¡Che! ¡No! ¿Por qué no aparece? ¡Pepsi! ¡Niapis! Esto que me queda acá es Pepsi No sé si te refieres a eso Que rara pregunta Wow Es muy bonito Pero se te olvidó saludarme XD Pregunta ¿Puedo hacer la última pregunta? ¡No! De hecho faltan 4 preguntas para que termine esto ¡Ja! 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 Por ahora nos dejan de ver cómo es este Logi de arte visual ¿Y qué andas haciendo el Logi Andalar? ¿Alguna vez grabarás detrás de cámaras? ¿Cuando haces alguna manualidad? ¿Sabes que me gusta mucho tu idea? Aunque grabarás escriba con B Pero una sin respeto a tu pregunta ¡Ja! 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 Me gustaría mostrarles cómo grabo un proceso Pero eso implica algo como Inception Y yo creo que me volaría la cabeza ¡Ja! 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 ¿Qué tipo de lápiz recomiendas para dibujar? ¿Y qué consejos me darías para mejorar mi técnica de dibujo? Por cierto Me gusta mucho tu trabajo ¡Sos genial, men! ¡Manda saludos! ¡Ja! 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 ¡XD! Primero no sé qué tipo de técnica utilizas tú Tampoco sé cuál te gusta Entonces no te podría aconsejar qué tipo de lápices usar para tu técnica Porque no la conozco ¿A quién salvarías? ¿A Coco o el Masking? ¡Pregunta atrasada! ¿Cómo voy a hacer esa pregunta? Coco a esta altura se salva solo Pero si tuviera que escoger Salvaría a Coco ¡Con Masking! ¡Ja! 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 Yo he hecho una pregunta para un vídeo ¡No se preocupen! Esas han sido todas las preguntas Me enviaron... Me enviaron más Pero en diferentes vídeos Entonces no me supe ordenar Y tomé solo las preguntas del vídeo correspondiente Que era el de RoomTour Espero haber resuelto todas sus dudas De una manera lúdica No puedo ponerme serio Es imposible Espero ser entretenido Leer las cosas que a ustedes se les ocurren No olviden pasar por mis redes sociales Facebook.com Salcharta Mi solo oficial Además de Twitter También pueden seguirme en Instagram Ya no queda nada para que este desafío termine Y mañana subiré los últimos dos vídeos Para completar la variedad de 2000 Que han sido demasiados vídeos ¡Pero estamos haciendo el aguante! Es todo por ello Lo dejo acá con el vídeo anterior Que fue el trapicero de Romero Simpson Y se lo han visto la cantidad de vídeos que he subido últimamente Ahí están todos en Abril de 2000 Por último pueden pasar a suscribirse acá Si no lo han hecho Y activar la campanita también Para que YouTube les avise cada vez que yo subo vídeos nuevos Bien, me despido Y nos veo mañana con los últimos dos vídeos de este Abril de 2000 ¡Shao! ¡Gracias!